El siguiente programa es una presentación de ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se puede dejar de ser iglesia? ¿Y que lo que hagamos sea solamente algunas actividades, pero alejados de Dios? En línea con Dios, con Claudio Bustamante Bienvenidos. Les invito que en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, Meditemos algunos instantes en la palabra del Señor. Dice así Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, Si no te hubieres arrepentido La palabra del Señor, descrita en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5 Es una de las cartas a las siete iglesias de Asia Es la revelación que recibe el apóstol amado Juan de Jesucristo Todo este libro, Apocalipsis Y en este caso particular Se está dirigiendo las palabras de Jesús A la iglesia de Éfeso Una iglesia Donde el apóstol Pablo fue quien comenzó esta obra Y según los relatos del libro de los hechos Estuvo tres años en ese lugar Predicando a Jesucristo Predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Una ciudad importante, por cierto Una ciudad comercial, si se quiere Pero una sociedad y ciudad que estaba envuelta en el paganismo En la idolatría Por ejemplo, a la diosa Diana La que se conocía como la diosa de la fertilidad En esa escena Llega el apóstol Pablo Un hombre de Dios A predicar La palabra Y se revoluciona Éfeso Es A esta iglesia Que Jesús le está hablando Es sumamente Interesante Toda esta carta Como el libro en sí de Apocalipsis Nosotros vamos a tomar Particularmente este versículo Si usted tiene la oportunidad Lea los anteriores Porque la iglesia de Éfeso Tiene varios atributos Características Que la iglesia de hoy Que somos toda la comunidad de creyentes en Jesucristo Quienes les hemos recibido Quienes Hemos creído en el Señor Jesús Según Juan 1.12 Somos llamados Tenemos la potestad De ser llamados Hijo de Dios Esta carta Es dirigida A una comunidad De creyentes Es importante Que subrayemos Ese detalle Es dirigida A la iglesia Y la iglesia De Éfeso Se lo decía En los versículos anteriores Tiene varias Características Que la iglesia Contemporánea Debe de conservar De mantener Pero el Señor Jesucristo Dice que esta iglesia Ha dejado Su primer amor Su fervor La pasión Con la cual Hacía las cosas Cuando recién Comenzó A conocer Y a servir A Jesús Algo pasó Que en algún momento Se siguieron Haciendo Actividades Pero ya La devoción La pasión No era la misma Es un versículo Conocido El versículo 4 De este capítulo Pero tengo Contra ti Que has Dejado Tu primer amor Es que Fíjese Que cuando Dios habla Insisto Cuando Dios Es el que habla Dios Nos va A decir Lo que Usted Y yo Necesitamos Escuchar Porque nosotros A veces Esperamos Y queremos Que Dios Nos diga Algo En determinada Área En determinada Cosa Pero X mensaje Para nosotros Eso quiero Que Dios Me diga Pero Dios Cuando es Dios El que habla Dios Me va A decir Lo que yo Necesito Escuchar Aunque Quizá Sea Incómodo Aunque Para algunos Sea Ofensivo Quizás Pero Dios Va A revelarme Por el amor Que nos Tiene La realidad De nuestra Situación Eso es Lo que ocurre En todas Estas cartas Y eso es Lo que ocurre Hoy También Dios Cuando nos Habla Por su palabra Nos está Diciendo Lo que Necesitamos Escuchar Bien Entonces Esta iglesia De Éfeso Tiene Este reproche De parte De Jesucristo De cual O de quien Les dijo Yo Conozco Tus obras Yo Conozco Tus obras El Señor Conoce Nuestra vida Conoce Nuestro camino Conoce Nuestro Accionar El Señor No es sorpresa Para Él Nada Él conoce Todo Y fíjese Que En el versículo 5 Jesucristo Le dice Recuerda Por tanto De donde Has Caído Quiero subrayar Dos palabras Recuerda Le dice Y la otra Caído Recuerda De donde Has caído Cuando alguien Se cae Se entiende Que estaba En un nivel Superior No es cierto Ahí entendemos Que se cae Entonces La iglesia De Éfeso Estaba En otro Nivel Antes La iglesia De Éfeso Aunque Seguía Haciendo Cosas Bien Pero Estaba Perdiendo Nivel Había Caído Y mire Que Tremenda Verdad Esta Porque A lo mejor La iglesia En sí Creía Que estaba Haciendo Las cosas Bien Creía Que todo Estaba Perfecto Pero Bajo Los ojos Del que Todo Lo ve De forma Perfecta Y están Todas Las cosas Desnudas Ante Él Nuestro Dios La iglesia No estaba En un Ascenso Sino Que la iglesia Estaba Caída La iglesia Estaba En un Descenso Había Caído No estaba Subiendo Era al Revés Entonces Mire Podemos Estar Nosotros En las Reuniones Podemos Nosotros Estar Sirviendo A Dios Y cumpliendo Lo que Dios Nos dice Parcialmente Y según La mirada Nuestra Estar Haciendo Las cosas Bien Estoy Cumpliendo Pero Bajo La mirada De Dios Podemos Estar En un Nivel Distinto Al que Estábamos Antes Pero Pero no En una Promoción No En un Nivel Más Alto Sino Haber Descendido Haber Caído El Señor El Señor Apela Al recuerdo De la Iglesia De Éfeso Y le Dice Recuerda Por tanto De Dónde Has Caído Es que Esto Sabe Es muy Grande Lo que El Señor Está Hablando Acá Si Una Iglesia Que Tenía Cosas Que La Estaba Haciendo Bastante Bien Una Iglesia Que Identificaba A los Que Decían Hacer Apóstoles Y no Lo Eran Una Iglesia De un Arduo Trabajo De un Arduo Trabajo Que Dios Estaba Viendo Estaban Haciendo Cosas Insisto Pero Bajo Los Ojos Del Señor Ellos Habían Caído Ellos Antes Entonces Para La Óptica Divina De Dios Antes Estaban En Un Nivel Superior Recuerda Por tanto De Donde Has Caído Que Dios Nos Ayude Para Que Nosotros Hoy También Podamos Permitirle Al Señor Que Nos Diga Cómo Estamos Realmente Porque A veces Caemos En Una Serie De Actividades Un Activismo Y Descuidando Lo Principal Jesús Le Reprocha A la Iglesia Que Dejó El Primer Amor Jesús Le Dice A la Iglesia Recuerda Por Tanto De Donde Has Caído Y Arrepiéntete Se Lo Está Diciendo A la Iglesia Quiere Decir Que El Creyente No Solamente Se Arrepiente Cuando Acepta A Jesucristo Como Su Salvador Sino Que El Arrepentimiento Tiene Que Ser Parte De Nuestra Vida Cotidiana Porque Nos Equivocamos Y Hay Que Diferenciar Arrepentimiento De Remordimiento Suena Parecido Pero No Es Igual Ambas Tengan Quizá Elementos En Común Como El Quebrantamiento En Cierta Forma O El Llanto Un Remordimiento Puede Estar Acompañado De Una Expresión Física De Una Persona Que Se Vea Compungida El Remordimiento Pero El Arrepentimiento Es Diferente Porque El Arrepentimiento Es Un Cambio De Actitud Es Un Cambio De Mente El Remordimiento Deja Al Individuo Donde Mismo Pero El Arrepentimiento Nos Hace Cambiar El Arrepentimiento Nos Hace Hacer Las Cosas De Una Forma Diferente Eso Es Lo Que Le Está Diciendo El Señor A La Iglesia Arrepiéntete Cambia De Mente Cambia Tu Actitud Haz Las Cosas Diferentes No Sigas Haciendo Las Cosas Exactamente Como La Estás Haciendo Arrepiéntete Cambia De Actitud Y Haz Las Primeras Obras Miren Como Está Cruzado Esto Porque El Señor Jesucristo Le Está Dando El Remedio Para Superar La Crisis Que Está Enfrentando La Iglesia Esto Es Una Crisis Y Quizás Para Los Ojos Humanos De Aquella Época La Iglesia Estaba Bien Porque La Iglesia Estaba En Ejercicio La Iglesia Estaba Haciendo Cosas Y Algunas Estaban Haciendo Bien Pero El Señor Los Parámetros Del Señor En Muchas Ocasiones ¿Sabe? Escapan O Son Más Grande De Los Parámetros Nuestros Porque El Señor No Solamente Quiere Que Hagamos Cosas Para Él Sino Que Todo Lo Que Hagamos En Su Servicio Lo Que Hagamos Lo Hagamos Con Amor Que Este Marcado Por El Amor No Es Solamente Hacer Cosas Por Cumplir Por Hacer Por Eso Que Le Reprocha Le Hace Este Reclamo Jesucristo Que Ellos Dejaron El Primer Amor Pero Les Da El Remedio Les Dice Que Se Recuerden De Donde Cayeron Les Dice Que Se Arrepientan Les Dice Que Vuelvan A Hacer Las Primeras Obras El Primer Amor Primeras Obras Primeras Obras Primer Amor Que Grande Dios Porque Dios No Solamente Le Pone La Luz Ahí A La Deficiencia Sino Que También Nos Dice Cómo Salir Cómo Superar Esa Situación Haz Las Primeras Obras Y Sabe Lo Que Viene Sigue Siendo Revelador Poderoso Potente Es La Palabra De Dios Luego Que El Señor Le Dice Lo Que Ellos Tienen Que Hacer Recuperar Ese Primer Amor Que Habían Dejado Se Había Dejado O sea Estaba Al alcance De Ellos En ese Mismo Momento Volver A Tomar Ese Primer Amor Se Deja Se Toma Ellos Lo Dejaron Dejaron Eso Recordar Recordar El Nivel En el Que Estaban Recuerda Por tanto De donde Has Caído Arrepentirse Hacer Hacer Las Primeras Obras Y Póngame Atención Por favor Porque Jesucristo Les da Una Advertencia Potente A mi Parecer Y que Bueno Que Dios Nos Hable Esto Hoy A nosotros En Medio De Tiempos Donde Se Habla De Dios En Distintos Lugares En Diversas Escenas Pero En Medio De Tiempos Peligrosos En Medio De Esos Tiempos Cuando El Apóstol Pablo Habló Y Anticipó De Esos Tiempos De La Comezón De Oír Y Que Algunos Se Volverían A Las Faulas Mire Lo Que Dice La Advertencia Que Señala La Segunda Parte De Este Versículo 5 De Apocalipsis 2 Dice Pues Si No Vendré Pronto A Ti Y Quitaré Tu Candelero De Su Lugar ¿Escuchó? Quitaré Tu Candelero De Su Lugar Si No Te Hubieras Si No Te Hubieres Arrepentido Aquí Hay que Poner Mucho Atención Usted Sabe Que Este Libro Apocalipsis Tiene Mucho Simbolismo La Pregunta Es A Que Se Está Refiriendo Con Candelero Esta Expresión No Solamente La Encontramos En Este Libro De Apocalipsis Sino Que También La Encontramos En Zacarías Que Es Lo Que Está Diciendo Jesucristo Cuando Habla De Candelero Lo Mismo Que En El Versículo 1 Escribe Al Ángel De La Iglesia En Éfeso El Que Tiene Las Siete Estrellas En Su Diestra El Que Anda En Medio De Los Siete Candeleros De Oro Dice Esto Candelero Mire Y aquí Está La Revelación Porque Los Candeleros Representan A Cada Una De Y Jesucristo Les Dice Si Ellos No Vuelven Al Primer Amor Si Ellos No Recuerda De Donde Han Caído Si Ellos No Se Arrepienten Si Ellos No Vuelven A Hacer Las Primeras Obras Algo Va A Ocurrir Que Es Lo Que Va A Ocurrir Va A Ocurrir Lo Siguiente Ellos Perderán La Identidad Perderán El Sello De Ser Iglesia Marcada Por Esta Expresión Por Este Simbolismo De Candelero Ellos Dejarán De Ser Iglesia A Los Ojos De Dios Podrían Conservar El Cartel Afuera Podrían Conservar A Lo Mejor Alguna Identidad Algún Documento Que Las Identificara Ante La Sociedad Como Iglesia Pero Bajo Los Ojos De Quien Se Mueve Entre Los Siete Candeleros Que Son Símbolos De La Iglesia Ellos Perderían El Sello De Ser Iglesia El Dueño El Propietario De La Iglesia Le Dice Que Pueden Perder Esa Condición Y Si Pierden La Condición Bajo La Mirada Del Dueño De La Iglesia Ellos Sabe Que Se Transforman En Un Club Social Cualquiera En Una Agrupación Cualquiera Secular Porque Dejan Esa Condición Está Acá La Escritura Es Sumamente Claro Evidente Patente Está Acá Versículo 5 De Apocalipsis 2 Dios Nos Libre De Que Nosotros Que Hoy Día Podemos Estar Sirviendo Al Señor Que Nosotros Decimos A veces Voy A la Iglesia Que Nosotros Por Misericordia Del Señor Somos La Iglesia Perdamos Bajo La Óptica De Dios Tener Esa Condición Mire Qué Importante Qué Importante Hoy Día Considerar Estas Palabras De Nuestro Amado Señor Jesucristo Analizarnos Revisar Revisar Cómo Estamos Revisar Cómo Está Nuestra Vida Revisar Cómo Está Nuestro Transitar Con El Señor En El Señor Si Estamos Haciendo Las Cosas Por Amor Si Estamos Siendo Aprobados Por Dios Si Estamos Haciendo Las Cosas Moviéndonos Como La Verdadera Iglesia De Dios Y Recuerde Que La Iglesia De Dios No Es Una Denominación En Particular Es La Comunidad De Creyentes En El Mundo Entero Que Han Confesado Que Han Recibido Que Han Creído En Jesucristo Y Recuerde Que Una Iglesia Según Lo Que Nos Dice El propio Señor Jesucristo Puede Perder El Sello De Parte De Dios De Ser Iglesia Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Bendición Para Tu Vida Y Si Lo Fue Te Invitamos A Que Estudies La Forma De Apoyar Nuestro Ministerio Desde Ya Contamos Con Tus Oraciones Para Comunicarte Con Nosotros Lo Puedes Hacer Desde Cualquier Parte Del Mundo A Nuestro Whatsapp Más 549 2604 20 4282 O A Nuestro Correo Electrónico En Línea Ministerios Arroba Yahoo Punto Com Punto Ar Recuerda Que En Nuestro Canal De Youtube Hay Más Predicaciones Para Ti Gracias Por Estar Con Nosotros Que Dios Te Bendiga Ministerios En Línea Dedicados A La Evangelización Y Edificación Del Cuerpo De Cristo